Y desesperados llegaron los habitantes del municipio de Arauca hasta la planta de tratamiento de agua potable en la ciudad buscando llevar una gota de agua hasta sus hogares. Anoche los habitantes del municipio de Arauca desesperados por obtener una gota de agua potable corrían hacia la planta de agua de la empresa Enserpa en el barrio Miramar para poder llevar unos baldes de agua a sus hogares. Para podernos suministrar el agua para nuestros hijos, para el gasto de la casa porque no ha llegado, tiene desde el domingo que sufrió el sábado sin agua, no ha llegado el agua a nuestras casas, toca venir acá a subir la necesidad. Don Roger Bello llegó hasta la sede para poder abastecerse de agua así solo fuera sido para la noche anterior. Pues me veo en la obligación por la familia que no tenemos una gota de agua en las casas y veo que es un proceso muy incómodo para uno adquirir un poquito de líquido. Yo creo que la empresa debe tener algún plan de contingencia para que los seres humanos aquí no nos veamos abocados a un aplastamiento porque todo mundo requiere de líquido y la verdad es muy incómodo venir de tan lejos por una gotica de agua. Cuando las personas estaban recogiendo el agua en la planta de Encerpa, el alcalde llegó y les anunció que las electrobombas habían sido recuperadas. Esta es una recuperación donde le damos las gracias a nuestra marina, a nuestra armada, a los buzos que vinieron desde Cartagena y a todos los organismos que nos prestaron ayuda como es CISBA, como es la Occidental, como es la Gobernación de Arauca, como es MAMUT, como es la Defensa Civil, como es Encerpa, como es la comunidad en general que se hizo allí. Y vieron como la Armada hacía estos trabajos, como la alcaldía también lo hacía en Encerpa, pues muy comprometida. Y damos un parte de tranquilidad hoy al municipio de Arauca, donde se va a restablecer este servicio en los contados minutos, con un 50% del suministro de agua potable. Varias fueron las horas de trabajo de los hombres buzos de la Armada Nacional para poder rescatar las dos electrobombas que se encontraban hundidas en el río Arauca. Gracias por ver el video.